¿Qué tal banda borracha? Bienvenidos sean ustedes al Confibar Esta vez vamos a preparar un riquísimo coctel que se llama Mango Marnes Para la preparación de este riquísimo coctel vamos a requerir de jugo de limón, jugo de mango, ron añejo, ron blanco, jarabe natural, granadina y por supuesto un toquecito de miguelito También te recuerdo que ya tenemos a la venta la playa de Confibar así como el tarro donde puedes participar para llevarte uno de los tres tarros que vamos a regalar Checa nuestros videos, las publicaciones que estaremos haciendo y estate muy pendiente porque en cualquier momento puede salir la letra que estás esperando Por eso voy a dejar enlaces de este lado con recomendaciones de videos que puedes hacer en casa y las promociones que tenemos para ti Ahora sí, arrancamos con la preparación No, 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 no No te has suscrito, ¿verdad? Si no te has suscrito, por favor pícale al botón para que te suscribas y activa la campanita para recibir las notificaciones Para que no te pierdas ningún capítulo de este divertido Confibar Así es, van a borracha para la preparación de esta riquísima bebida Vamos a agregar una onza de ron blanco Todo lo vamos a agregar en nuestro mixing glass Agregamos una onza de ron añejo Agregamos dos onzas de jugo de mango Agregamos media onza de jugo de limón Y agregamos una onza de jarabe natural Vamos a darle un buen shake Agregamos esta a nuestra tin shake Para servirlo vamos a utilizar una copa como esta y lo vamos a escarchar con Miguelito Ya que tenemos nuestra copa escarchada Vamos a agregar nuestra preparación Y la vamos a colar con nuestro colador orugano Por último le vamos a dar un toquecito de granadina Eso nada más es un toquecito suave Y por último vamos a decorar con un octavo de limón ¿A poco no se ve sabroso? Vamos a colocar nuestro popotito Y ahora sí chicos ¿Qué les parece? Si probamos esta sabrosidad Uy está De chupete Banda borracha Si les gustó este video Por favor te pido que te suscribas Que lo compartas Que sigas todas nuestras redes sociales Estamos en Facebook, Twitter, Instagram Tenemos contenido divertido Para que ustedes se lo puedan pasar chévere toda la semana Tenemos memes Tenemos videos de broma Necesitamos de tu apoyo y de tu colaboración Para hacer que crezca este canal Yo soy el Compitende Nos vemos para la próxima Bye bye Chau! 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 ¡Suscríbete!